Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy Pinceladas, espero que estés muy bien, gente, ayer los estaba leyendo, me dijeron algunos que querían robots, que querían armas, bueno, voy a tratar en lo posible, dependiendo de las opciones que haya, escoger algo que los beneficie a ustedes, la idea de esto es pues tomar en cuenta sus opiniones, obviamente, y pues tratar de ayudarlos a obtener algo que a ustedes les guste, pues yo les pregunto a ustedes, porque ustedes son la comunidad, mi comunidad, la de este canal, y pues quiero ayudarlos a ustedes, acuérdense que los premios no son míos, sino que son 100 o 200 premios que Pixonic le da al canal, porque soy el canal latino por el momento que hay oficial, y pues la idea es que yo soy como el enlace, el enlace para poder entregar esos premios a ustedes, yo estaba jugando el test server, y me pasó algo bastante peculiar, ojo, no sé si esto vaya a quedar así, esto es este server, esto puede ser que cambie, no es definitivo, sí, pero te lo voy a mostrar para que tengas una idea de qué va, sí, de qué va, y cómo puede quedar, no se te olvide de darle like, y suscribirte al canal, dale, suscríbete, eso sí me ayuda bastante, sí, la suscripción, y el like, me ayuda bastante, fíjense, estaba jugando con el Hawk, el Hawk fue nerfeado hace poco, estoy en vuelo, tengo el escudo activo, reflector, si ustedes ven a mano izquierda, tengo activado el símbolo azulito del reflector, todo bien, y por acá, me comienza a disparar ese shell, misiles en los nuevos, me comienza a dar daño por salpicadura, sí, ese arma da daño por salpicadura, obviamente tengo el escudo, y no me pasa nada, pero lo que sí me pasa, fíjense acá, se comienza a acumular el efecto, fíjense que salió el efecto bomba, carga explosiva, yo dije, a ver a qué está pasando, me siguieron disparando, y fíjense cómo se fue acumulando, no se terminó de acumular, pero eso me hizo pensar, qué sucede, si, me descargan, toda la munición, de unas armas pesadas, y, vine a probarlo, déjame en los comentarios, ya mismo, qué piensas, qué va a pasar, va a ser un nerfeo, indirecto al Hawk, o esto, es un fallo, que así no va a funcionar, déjame en los comentarios, qué piensas tú, y pues, acuérdate, que esto es este server, fíjense, yo acá estoy con el Hawk, él comienza a alzar vuelo, sí, él comienza a hacer vuelo, y me lanza el Comehameha, ya tiene activo el escudo, y yo ya le lancé los primeros misiles, todavía no le he hecho daño, ok, fíjense, acá qué sucede, yo le estoy haciendo daño, y el reflector, me lo está devolviendo, todo funciona, como debería funcionar, pero nótese, la acumulación de efecto, y cómo se acumula, continuamente, y a qué velocidad, la cata, 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 gente, yo sé, que yo me salvé, de autodestruirme, haciéndole daño, al Hawk, porque tenía las stand, pero, durante esos segundos, fui capaz, con estas armas, de, acumular el efecto bomba, y bajarle, sustancialmente, la vida al Hawk, es un nerfeo, o no es un nerfeo, a qué se te recuerda esto, esto me recuerda mucho, cuando salió, el mismo Hawk, y prácticamente, destruía, todo, si, me recuerda bastante a eso, pero déjame en los comentarios, tu opinión, ok, yo me puse, yo me puse de loco, pues dije, yo bueno, voy a probar esto, y, me vine con el Leech, que el Leech, también tiene un sistema de defensa, traspasado por el Hawk, y pues nada, vine a ver que, cómo funcionaba, a ver, y fíjense, tengo acá, y fíjense, se activó, se acumuló, el efecto, bastante extraño, para ser sincero, dije, bueno, vamos a decirme, si puedo explotar, porque la cosa, es que si puedo explotar, y fíjense, lo rápido que se acumuló, en instantes, y ya tengo, el círculo, amarillo, de la animación, de la explosión, no se ve casi, la animación, del color, porque tengo, habilitada, la habilidad del Leech, y puf, ahí exploté, exploté, y aquí sí se ve el colorcito, entonces, esto me hizo pensar, qué está pasando con estas armas, por qué su efecto, se acumula tan rápido, y se supone, que cuando, pasa el efecto, de paralización, sí, ejemplo, pasa el efecto, de paralización, hay unos segundos, donde no puedes volver, a ser víctima, de la paralización, sí o no, déjame en los comentarios, si me estoy equivocando, pero bueno, estas armas, se ponen, bastante, bastante, difíciles, a la hora de, cuando salgan, a la meta, del juego, lo único que me gustó, fue esta parte, esta parte, del gameplay, cómo funcionó, el escudo Aegis, y cómo funcionó, el escudo Anzir, pienso que son las dos cosas, que mejor funcionan, en contra de estas armas, así que, si tienes un, tienes un, ¿cómo se llama?, un Bulwar, si tienes un Fenrir, con escudo Aegis, con el San Nicolás, y tienes un Anzir, pues, trata de, quizás, tener un Fortifier, subirlo de nivel, ya que el Fortifier, es bastante, pues, útil, con todas estas metas, que están saliendo, ¿sí?, porque te ayuda, a tener un escudo Aegis, mucho mejor, y un escudo Anzir, mejor, ¿sí?, lastimosamente, me imagino, que cuando estas armas, salgan, al juego, y le coloques, efectos, de microchips, de paralización, de supresión, como son tan efectivas, van a activar, esos efectos, muy, pero muy rápido, y va a ser un caos, ¿sí?, porque te van a, ejemplo, si tienes el piloto Bernadette, en el Femmry, va a tener mucha más vida, pero te van a paralizar, mucho más rápido, y vas a explotar, mucho más rápido, yo, espero, que este efecto, no funcione así, cuando salga al servidor, ¿sí?, que no se active, tantas veces, yo presumo, que esto fue un error, ¿sí?, es lo que presumo, pero fíjense acá, el HOT, que está volando, ahí le damos unos pequeños misiles, y fíjense acá, ok, ahí, le damos unos pequeños misiles, y se acumula el efecto bomba, a ver, ya que no lo veo, ya que estoy ciego, fíjense ahí, ahí está, y puff, se activó, ¿sí?, entonces, bueno gente, eso es lo que les quería mostrar, yo también probé, el escudo Ansel, aquí tengo tres Fortifier, y funcionó bastante bien, entonces pues, en el próximo test server, les voy a traer un video, con escudos Aegis, y escudos Ansel, con Fortifier, para ver si esa va a ser, la solución, y pues nada, tampoco hay que hacer mala vida, porque todas estas metas, las nerfean, déjame tu opinión, porque tengo que pasarle, un feedback a Pixonic, acerca de estas armas, y pues, quiero tomar en cuenta tu opinión, para ver, qué es lo que está sucediendo, ¿sí?, espero que te haya gustado, esta información, le des like, te suscribas al canal, y me sigas apoyando, para seguir creciendo, juntos, este mes, voy a hacer, un nuevo, diseño, ¿sí?, para ustedes, un diseño para celular, así que les voy a avisar, no voy a seguir, con el gameplay, porque simplemente, les quiero mostrar, esos pedazos, me despido gente, que la pases muy bien, bye bye, seance, y,